La Música.FM, Evolución Sónica 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 Para que por ejemplo logren tocar en un concierto como estos Para que les abran las puertas, para que reconozcan el trabajo que están haciendo Pues no solamente que lo valoren sino que le den valor económico también a lo que están haciendo Sí, pues yo personalmente creo que las oportunidades también muchas veces se brindan también según las personas Según la energía de la banda, según la música que se esté haciendo, según el camino O sea creo que en esto hay que tener una trayectoria, hay que hacer un proceso como todo el mundo De alguna forma eso también influye muchísimo Pero pues así como dices, las entidades públicas y las entidades privadas y toda la gente Creo que se interesan también por ciertos tipos de música, por ciertos tipos como de target Ciertos factores que también a la vez son importantes para ellos Entonces es importante que cada banda, no solo Vida Rústica sino toda la gente que esté interesada También muestre y dé a conocer su música en todas estas redes sociales Que dé a conocer su música y que todo el tiempo esté ahí como en la lucha constante con eso ¿Cuál es la posición de Vida Rústica ante dos tipos de movimientos que están empezando ahora? Por un lado hay propuestas como la nuestra, que es de comercialización digital Pues una cosa que no se ha explorado en Colombia, bueno todo eso Y por otro lado el tema de música libre, pues de compartir, de regalarle todo a la gente, a los fans ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Es una postura tirada hacia alguno de los dos lados? ¿Es una postura intermedia? Yo creo que es intermedia porque las dos cosas que ayudan a la banda Tienen una difusión como gratuito para la gente, que la gente sea libre de bajar tu música O escucharla es muy efectiva a la hora de llegar a una cantidad de personas Pero también hay herramientas como las ventas digitales que sirven para incentivar al apoyo a las bandas Entonces ya tienes tu fanática que quiere comprar tus canciones y que no solo las compran para escucharlas sino para apoyarlas también Y para que pues no sé, dar un incentivo a las bandas y que crezcan, que crezcan Y también que les den un apoyo Bueno, entonces ya por el... Es como también como crear esa cultura que digamos no es tan común Que el mismo fan se interese por comprar las canciones de su artista Tampoco es como algo que no pasa mucho Entonces como generar esa cultura que comienzan a pasar las cosas Pero si las dos son, las dos son empleables para una banda y aquí una vez La música.fm, evolución sónica